Tengo un programa de radio ahora en Madrid y me tengo que ir para allá. Y una cosa que no os he dicho, pero que de verdad es cierto, el libro de Olivia, esta señora, cuyo nombre de verdad no os voy a decir, porque el pseudónimo es el que tiene, Lucía me dijo, tenemos una novela que merece la pena, es una autora que de verdad escribe, que de verdad, de verdad escribe, y se sacó la obra. El de ella salió a pesar suyo, porque me llega la novela y ella decía que le daba mucha vergüenza, que no quería, que se iba a tener que enfrentar a otras autoras y tal, y se ha sacado, como suele decir, por pelotas. O sea, que había que sacarlo y ya está, pero muy a su pesar. Y de verdad que es mucho más sencillo leerlo que escuchar de sus explicaciones. Gracias por todo. Gracias, hasta luego. Bueno, yo tengo dos preguntitas primero para Olivia. Una es, que has comentado tú que hay varias historias de amor, como así es, que en un programa también de radio te dije que el perro saca novia, o novias, pero, 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 hay un personaje muy bueno, muy interesante, al que no le hemos echado novio, ¿le vamos a echar a Helen? ¿Va a tener historia a Helen? Sí, va a tener su novela a Helen. Mira que yo nunca he querido escribir sagas, ni series, ni los hermanos, no sé qué, eran ocho hermanos y todos tenían novias, el paso de los rollos, o de sagas de estas que en el mismo pueblo, no. Pero es que Helen se merece su novela. Sí, por eso. Entonces sí, sí, la va a tener, claro. Tiene hasta título. No, 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 no. No lo vas a soltar, pero no. Por intentarlo, bueno. Solo lo sabe una persona y ya está. Otra cosa que quería comentarte, en una entrevista que yo te hice que te pregunté, tenía María, no dijiste que no, pero recientemente, eres cierto que María no, pero tienes una pequeña costura en el caso. ¿Cuál? ¿Las canciones de Queen? Sí, en cada novela pongo un título de Queen en oculto, porque en la primera novela las escenas hot, que son estas que mi madre llama de dos rombos, pues me la inspiraba una canción de Queen. Y entonces dije, pues, tenemos que meterla, ¿no? Esta canción la tengo que meter para hacerles un homenaje a mi banda preferida. Y en la segunda novela, como no lo iba a hacer, así que a partir de ahora lo haré siempre, sí. A ver, que hay que descubrirla. Son un título, está puesto el título tal cual en castellano, claro. Bueno, esa es la pequeña manía. Y en la otra ya la he contado miles de veces, que es que no es igual que el orden que se lee, pero bueno, eso es una costumbre de cada cual, sí. Bueno, yo tengo que hacer esa pregunta porque si no me da un pata tú. Sí, 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 sí. Lo siento. Lucía, tú sabes que a mí me gustó muchísimo tu novela, pero hubo una escena en concreto que me gustó mucho más y que nos alteró a todo el Facebook. Y a mí me gustaría saber en qué te inspiraste cuando escribiste la escena de la cascada. Y me he quedado súper a gusto, ¿eh? Pues a ver, no me diré nada. Yo empecé a escribir la novela y David es un personaje que pretendo que empiece a crecer a través de la novela. David es el rey del control. Es un espía o un exespía y entonces es el rey del control. Él va controlando absolutamente cada una de sus acciones, cada palabra, cada día, cada noche. Y además es muy manipulador porque a los suyos merece. Se parece a honra a merece, ¿no? Es igual que se parecen de manipulador. Pero Mary se le va escapando de vez en cuando. Bueno, tanto es así que aunque él va creciendo y tú vas descubriendo al verdadero David que está debajo de esa coraza, Mary no lo descubre. Lo descubre el lector a través de los sentimientos que van apareciendo. Llega un momento que Mary, en su ignorancia, le hace perder realmente el control. Porque yo no concebía a un personaje perfecto. Nadie es perfecto en esta vida. Entonces, en algún momento David tenía que perder ese control. Y se me ocurrió una cascada como se me podía haber ocurrido debajo del puente. Yo qué sé. Pero bueno, esa escena se escribe con una copita de vino al lado, ¿no? Porque... ¿La copita de vino? Pues os voy a contar un secreto, veréis. Yo, cuando escribo una novela larga, sé que hay que escribir escenas hot. Pero a mí las escenas hot me cuestan un trabajo terrible, terrible. Entonces digo, máximo tres, no más. Tres. Y entonces, claro, lo que no quiero es repetir ninguna escena hot. Y entonces yo tenía la tierna, tiernísima, súper controlada, que era la de la primera. Luego la definitiva, la definitiva. Y digo, oye, en medio que pongo que no sea ni la definitiva ni la tierna, tiernísima. Y dije, pues ya está, descontrol. De ahí nació la famosa, vamos, que vais a creer que el tema, la escena de la cascada es la pera limonera. Es la pera limonera. Es la pera limonera, es la pera limonera, o si no lo es, hay que leerse. Yo me la leí cuatro o cinco veces. Es que es para todas, yo no he llegado todavía y todas con la cascada, yo estoy así. Con respecto al control de David, ¿cuánta parte es su propia personalidad y cuánto por su oficio? O ambas. Pues no lo sé. Supongo que como todas las personas estamos hechos de una parte intrínseca, nacemos con ella y otra parte que es la que nos va conformando la vida. Entonces David es un hombre de 35 años que ha vivido mucho, pero es que además su profesión le da un bagaje personal que se va calando. O sea, es que por lógica tiene que colar dentro de él. ¿Qué es lo que le viene? ¿Por qué? Pues no, no lo sé. David es David. Y cuando Vela es Vela o Lucía de Vicente, que realmente veníamos Lucía de Vicente. No. Es Lucía de Vicente. A mí, Olivia, sabes que no me he leído tu novela porque te prometí que la compraría hoy aquí. Pero tú hiciste una cosa en mi presentación que me gustó mucho y fue abrir el libro por donde te salió. No, lo busqué, ¿eh? Me fui detrás de una tontería para buscar la frase. Bueno, pues yo le he buscado. ¿Le quedo en el hospital? Y me gustaría leer una frasecita de tu libro, Merca. Muy bien, claro. A ver si les gusta. Dice, que en el trago salió con dificultad y la abrazó como si desease fundirla en él. La había echado tanto de menos que al volver a tenerla entre sus brazos, su ferrea intransigencia respecto a las relaciones duraderas se acababa de resquebrar. Eso es en la estación central, que ahí hay una foto. Sí, sí, sí. En la estación central de Nueva York. Sí. Muy bonita. La novela de Olivia, de verdad, la tenéis que leer porque es una novela que en todo momento, o sea, aparte de que os está cambiando el registro continuamente, es una novela en la que pasáis por todos los estadios. Vivir la añoranza de los personajes, vivir la pasión, vivir la entrega, vivir la lucha de voluntades, vivir la lealtad. Es una novela de verdad preciosa. Yo cuando me la envío... ¿Qué vas a decir? Tú que eres mi primera fan. No, es que es verdad. Se ilusionó cuando se vea entre ellos. Yo hablé con ella... En un libro de Dios no es lo normal, ¿no? Que se ilusionen tanto, vamos, tenía... Hablé con ella en febrero, en un encuentro que vino a Madrid. Sí. Un encuentro de novela romántica. Y nadie sabía entonces que yo estaba en este proyecto nada más que las dos primeras autoras porque dijeron allí mismo que iban a publicar, que eran Megan Marble y Ligoy y Noelia Amarillo. Y ella se enteró... Bueno, me imagino que ella lo sabía, pero oficialmente se enteró en ese momento. Y le dije... Molse... Porque para mí siempre ha sido Molse. Yo la comprendí cuando era Molse. Sí, de hecho en mi casa me siguen llamando. Y la mayoría de ellos también... Y en tu casa, fíjate. Le dije, Molse, a mí me sorprendiste con... Dama de Tréboles. Es una novela que supongo que habrá madurado además en ti como escritora y me gustaría, si hay oportunidad, que me mandaras algún manuscrito tuyo. Y me dijo... No sé... Yo tengo uno que anda por ahí, por las editoriales y tal, y que si quieres te le mando para valoración. Y le dije, mándamelo ya. Y esa misma tarde o noche, cuando llegó a Valencia, me lo me dio. Yo la verdad es que entonces estaba todavía con las correcciones de Megamido y de Noelia. Y no tenía momento para ponerme a leer la novela. Pero tuve la mala suerte de que por un error administrativo me cortaron la luz. No podía escribir, no podía hacer nada. Estaba sin luz en casa durante dos días. Y tenía la novela cargada en el papire. Y yo me sentí en casa, era mes de febrero, todavía invierno cerrado. Me sentí a las nueve de la mañana, como se me había acabado ya la luz, o sea la batería del portátil. Me sentí a las nueve de la mañana y a las siete de la tarde de noche por todo el mundo yo dije... No, pues no. No, la leche. Y me puse tras veras. Porque no vas a comer hamburguesa. Te ponías hasta que la acabé. Y la acabé en 24 horas. Pero no, en menos de 24 horas. Y la llamé automáticamente al día siguiente por teléfono. Y le dije... ¡Quiero la novela! Dime que me la das. Sí, no, y además es que hay un clima de total confianza. Porque nosotros no nos conocíamos. ¡Ena! ¡Me has cao! Pero bueno, no era ni ella era editora ni... ¡Ena! ¡Me has cao! Pues mucha gente puede parecer rarísimo, ¿no? En un mundo porque, al fin de cuentas, las editoriales son empresas. Pero no es que nosotras corregimos la novela antes de firmar nada. ¿Te acuerdas? Pero vamos... ¡Basta! Yo os puedo decir que la novela salió en... ¡Esta! Sí. Salió... Bueno, las dos salieron a la parte. Salieron a la parte. Sí, estaban ya en todas partes. Sí. Y aunque esta novela se supone que tenía que haber salido en octubre, pero como ni la corregí ni nada porque Ángel me la gangó y me la publicó. ¿Qué lo ha dicho él? Pues claro, yo no hice ningún concepto. Entonces lo he firmado ahora como 20 días. ¡Qué bueno! Bueno, ya llevaba la novela durando dos meses por todas las librerías y por todo lo que después de eso... En fin, que somos una empresa pequeña, pero con una ilusión y una confianza que muchas quisieran, ¿eh? Muchas quisieran por ahí, ¿no? Sí, sí. La he martirizado. Sí, bueno, sí. Es que... Ella dice que es... Que yo es que soy muy tiquismiquis, pero... Es que Lucía es muy tiquismiquis también, ¿no? Como diciendo... Bueno, lo hemos dicho todos. No, 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 no. No, 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 ¿verdad? La verdad es que somos muy putillosas. Queremos que salga bien la cosa y por eso estamos ahí mirándonos con lupa hasta la última letra. Pero yo lo prefiero así, ¿eh? Si no fuera por Lucía, la novela tendría unos fallos o cagafales, vamos. No, es decir, pero es fenomenal como te mete... Es como si estuvieras allí, de repente te plantas ahí en Nueva York, te plantas en esa época... Eso cuesta de hacer también, ¿eh? Pero con detalles con vinceladas que no te agobian... Es lo que yo le comenté precisamente cuando la leíte. Es como una pequeña lección, más que de gran historia, de anécdotas de historia, de curiosidades... Es que la historia... Que está tan bien metida en la trama que no te harta, no te aburre. O sea, fíjate, fíjate qué cosa más curiosa. Pero ¿sabes qué es real? Lo que aprendes sin casi darte cuenta. Sí, pero... ¿Qué es genial? No se pasa nada, que la historia oficial la hemos hecho siempre los hombres. La historia de los pequeños detalles cotidianos, esa que afecta realmente a las mujeres... Esa es la que no aparece en los libros de historia. Y son esos pequeños detallitos, ¿eh? Como el... ¿Qué cosa más simple, no? El bloque una comida con una soda dulce. Sí, claro. Fijaros si se puso de moda el tema de la Coca-Cola. O sea, que son pequeños... Y además es que te los vas encontrando en la documentación a Lucía. Me imagino que le pasará igual, aunque es contemporánea, pura y dura. Porque esta está en remedio, que no sabemos si es contemporánea o histórica. Pero como las mujeres ya son modernas, pero hace tantos años... Pero en fin, son mujeres ya las pioneras de la novela contemporánea. Pues te encuentras detallitos que no puedes evitar poner. O sea, que la primera saga de vampiros, de peli de vampiros, se filmara en 1908. ¿Cómo no voy a ponerlo? Claro. Si es que nos creemos que somos los inventores de la rueda y está ya todo inventado. Pero que eso es un poco lo que se llama historias de la historia. Exacto. Realmente hay... La historia no solamente son los grandes eventos. Claro. Las batallas, los generales, los presidentes. Las anécdotas... Cositas pequeñitas. Pues esas son las que me gusta poner sin agobiar al lector, porque al fin de cuentas tampoco es un libro de historia, ¿no? ¿Qué tiene sus cositas? Bueno, ¿queréis preguntar algo más? Sí, pues lo hemos partido aquí. La pandillita. Pues nada, si queréis que os conozco más algún ejemplar. Bueno, la leí y no le he dicho nada, pues se lo guarda. Ah, qué bueno. El discurso. El discurso.